hola muy buenas a todos cómo estáis soy lia bienvenidos una vez más a mi canal hoy estamos en el baño porque quiero hacer un bueno quiero enseñaros cómo pruebo algunos productos y tal para desmaquillarme como hago una de las maneras de desmaquillarme y bueno ya me he quitado pendientes y todo y bueno veréis cómo se me salen mis amigos pero bueno voy a enseñaros un poquito la rutina que sigo no es cada día porque cada diálogo de una manera diferente pero bueno vamos a vamos a enseñaros bueno voy a enseñaros un poquito y bueno me pongo mis cositas mis diez demás y todo y ahora empezamos bueno pues ya estamos aquí ya me he puesto mis a mi estricto y mi vídeo de más para desmaquillarme y no encontraba las toallitas de cerrar la puerta no encontraba las toallitas como siempre me tienen falta algo y bueno lo que hago primero es prepararme un poco el tema de lo que voy a usar porque claro es importante tenerlo a mí me gusta tenerlo todo bastante organizado y entonces lo que voy a hacer primero es voy a coger mis discos desmaquilladores bien voy a usar pues tres porque hoy llevo bebé cream y la de de crie también es como un poquito más fácil de sacar no es tanto como el maquillaje porque hoy no llevo ni polvos ni nada entonces pues va a ser más sencillo igualmente voy a tirar la vida así que lo primero que hago aparte de todo de preparar los productos es lavarme bien las manos porque bueno acabo de grabar me acabo de comer lo que sea y tengo las manos sucias así que voy a lavarme las manos hoy y me la seco creo que vamos mal con este jersey momento bueno perdonad me he cambiado el jersey porque veía que el otro era como demasiado este normalmente uno de los que me pongo para ir por casa es de luna cuando se entere me mata y bueno eso dicho esto lo primero que hago es toallitas vale hoy vamos a desmaquillarnos con bueno voy a desmaquillarme con los productos de equipo que os enseñe el otro día que hice el polen otro día o en un box sino lo que sea que os dejaré la tarjetita por aquí vale y lo primero que hago es retiro la empieza a retirar el maquillaje siempre desde la frente vale y dando así como una ruedecita o sea como así vale no voy a tocar los ojos porque tengo un producto especial para los ojos y los labios vale pero sí que lo que voy haciendo es sacar el maquillaje aunque si tengo un amigo mío aquí que no es terrible es que si no no sabía cuando hacer los vídeos porque siempre me salen granos y más granos y más granos y no no sé no sé qué le pasa a mi piel que parece que sea adolescente o algo y bueno siempre hago la gracia no es empleado ya que tienes 37 no 17 sabes pero bueno a este vídeo lo veréis después de que me tiña la que pasa es que hoy es sábado y he tenido unos tenido dos feis en grabar y he dicho mira sabes que aún es prontito hasta que no me vaya a ver a din y tal quedar con din que no sabe trabajar aún necesito tiempo o sea no tengo tiempo digo me voy a tener que desmaquillar igual así que lo hago y ya está y bueno más o menos contando que luego tenemos tónicos y cosas vale para probar esto es lo que saco de las toallitas más o menos y esto es sólo con la bebé cream vale cuando llevo maquillaje o sea sin maquillaje del normal por decirlo así es terrible vale el siguiente paso es el el por clins ayer hay del lips vale lo mezclamos porque es un tónico dos en uno y esto lo que con lo que voy a hacer es ya veréis la mierda que sale con perdón los labios ya casi no los tengo porque me los he ido comiendo del camino lo que hago es impregnar la toallita la el disco desmaquillador por la parte que tiene las hendiduras que es como para arrastrar más y cojo y arrastro hacia abajo vale hoy me había hecho un maquillaje con colores no de estos niños de estos una paleta que tengo aquí o la lentilla una paleta que tengo aquí que me compré en los chinos por eso nos la enseña hoy las lentillas y bueno hay que hacerlo con cuidado y lo bueno que tiene está este tónico que ya lo probé creo que lo probé ayer es que te deja la sensación un poquito aceitosa pero al mismo tiempo es como una sensación súper súper agradable porque notas como te limpia y te nutre y bueno eso es muy importante también hay que sacar de los labios vale porque siempre quedan restos fijaos esto es un escándalo y bueno y sigo sigo desmaquillando me bien los ojos y cuando los tengan bien desmaquillados vuelvo bien ya tengo los ojos bien desmaquillados y bueno como veréis ahora mi cara ya empieza a tener ciertas bueno bastante es bastante rojeces y aparte que ya se ve mi súper amigo aquí y bueno me he lavado la cara y ahora voy a por el tónico de cara tónico este es tónico y leche desmaquilladora vale y bueno pues vamos a hacer lo mismo yo lo pongo en la toallita o sea en el disco desmaquillante y me lo voy haciendo así y si tengo que poner más pues pongo más lo que me pasa a mí es que al tener la piel tan tan sensible ahí le voy así dando vueltecitas vale al tener la piel tan 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 sensible tengo que ir con súper súper cuidado cuando me desmaquillo porque bueno es un show y hay veces sobre todo cuando vuelvo a casa después de haber estado trabajando toda la tarde grabando toda la tarde editando y todo eso y me voy y luego vuelvo y claro me tengo por la mascarilla que por culpa de esto o sea de la mascarilla es que me salen estos colegas pues el tema es que se me hace muy difícil desmaquillarme porque me duele muchísimo de toda esta parte que está roja y tal realmente está roja sabes entonces pues es un poco un fastidio pero bueno que le vamos a hacer que le vamos a hacer vale voy a lavarme la cara y ahora vuelvo vale lo siguiente que vamos a hacer es usar la espuma vale la espuma facial vale para limpiar y yo aquí tengo un pequeño truco y es este y este es un exfoliante muy 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 suave porque como mi piel es ya sabéis súper sensible lo que hago es me pongo en las zonas así vale y lo que hago es mezclarlo con la espuma vale esta espuma hace mucho mucho jabón vea veréis veis entonces lo que hago es voy a ir limpio y limpiendo bien y huele jabón a saco y así con él las la con la exfoliante voy acabando de sacar pues el maquillaje que pueda quedar que pueda quedar pues en los rincones de la nariz o aquí abajo cuando me pongo el corrector también masajeo a mi amigo para que se vaya y tal y bueno este este ya os digo que huele muchísimo 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 a lo que es un lo que es jabón sea la otra espuma la de naobai que me encanta también no huele así huele no sé diferente pero ahora lo que hago es evidentemente lavarme la cara a la especie volvemos a estar aquí con la cara bien seca he dejado pasar un ratito para que la humedad y todo pues se vaya y ahora lo que hago es poner mis cremas vale como ya os comenté una vez bueno en los regalos de mi cumple pues dime regalo esta crema de ácido hialurónico y tal a equilibrante y eso y es una de mis cremas brefes vale es una cama de mercadona que además es súper barata y entonces lo combino con este serum de y frosé ser un vegetal es un serum es buenísimo me encanta tenía la muestra y me compré el la botellita como veis es súper mona entonces yo lo que hago es le pongo un poquito en la mano vale veis es muy muy líquido y lo que hago es cojo la crema del del mercadona la de la facial y la mezcla vale y tal y como la mezclo pues la aplicó en todo el rostro así con mucha paciencia y muy tranquilamente vale este es el momento de relax es el momento de lía vale hoy que no está din y es raro porque cuando me de esto claro hoy es ese día todavía cuando lo hago por la noche si va está en plan muy bien y hoy no ha venido debe estar por aquí pero no ha venido y bueno es este ser un telote es que te deja la piel y así en combinación con la crema es ideal y por último pero no menos importante el contorno de ojos vale este contorno de ojos es también de deli plus y es también me gusta mucho entonces yo lo aplico aquí en mis ojeras ojeras que siempre están ahí y nada pues así los masaje o poquito la cuenta de los ojos lo masajeo y es como que bien bueno otra vez nos lavamos las manos y bueno también pasa lo de los granos a veces porque te tocas con las manos sucias cosa que yo no suelo hacer pero se ve que igualmente pues pasa sabes bueno entonces esto es lo que haría de rutina ahora lo que haría sería quitarme la diadema recoger un poco bueno recoger esto lo voy a hacer igual y bueno espera que coge el móvil para después y bueno pues nada espero que os haya gustado mucho mi rutina de belleza ahora lo que haría sería cepillarme el pelo cepillarme los dientes y tal y bueno no acostarme de ir a la habitación a ver a ver vídeos de youtube si todos los youtubers vemos vídeos de youtube y nada pues espero que os haya gustado este ha sido el vídeo con desmaquillándome con los tónicos de de kiko y haciendo agregando mis propias cosas y bueno puedo hacerlo también la próxima la de desmaquillándome pero con maquillaje o sea con base base de maquillaje porque la bebé cream también es verdad que es más fácil de de quitar y bueno pues yo voy a ir tapando el grano vale y lo habéis visto durante todo el rato pero bueno da igual pues nada espero que os haya gustado y si por si no os lo he dicho al principio suscribiros y bueno y ya está y espero que os esté gustando mucho este nuevo canal y nada pues nos vemos en el próximo adiós